Daniel Urresti, ¿se acuerdan el tuit que les mostramos ayer con la cabeza rota del general? Bueno, él se viene recuperando tras ser herido en la cabeza luego de ser apedreado en el mercado de Santa Rosa. El gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos responsabilizó de este ataque a las mafias que se han apoderado de esta zona. Es en el instante que Daniel Urresti, jefe de seguridad ciudadana de Los Olivos, camina con su cámara en mano cuando de pronto aparece este hombre a bordo de esta moto e intenta robar su equipo. Huye ante la ovación de ambulantes que se resisten a abandonar las cámaras. Minutos antes fue cercado en medio de la turba, aunque miembros del serenazgo intentan protegerlo, el exministro terminó con un corte de 10 puntos en la cabeza. La sangre corría por su rostro, mientras que con su cámara Urresti intentaba grabar a sus agresores. Otro sereno también resultó con un corte en la mano en medio de los enfrentamientos. Nos han esperado en la esquina esta mafia de cobra cupos, como 20 o 30 que tenían en bolsas piedras. Han logrado herirme a mí en diferentes partes del cuerpo, me han caído piedras, lo peor ha sido la cabeza. Ocurrió pasada las 11 de la mañana en los alrededores del mercado Santa Rosa, altura de la cuadra 14 de la avenida Gamarra, en Los Olivos. Los serenos se empezaron a perifonear para que los ambulantes se retiraran. Y es en ese momento que un grupo de personas lanzó una piedra contra Urresti. ¡A los perros, malditos! ¡Deja de trabajar la gente! ¡Basura de mierda! Estamos en los alrededores del mercado Santa Rosa y es aquí donde se registraron los enfrentamientos entre los comerciantes y el serenazgo de Los Olivos. Él le agarra, nos dice que nosotros somos los que nos hemos pegado, que nos hemos tirado el piedrón. Mentira, nosotros es lo único que sí lo que hemos dicho, que nos deje de trabajar, que nos deje de trabajar. Él ha venido todo, mandó, después ha venido con toda su gente, todos sus matones a querernos atredir. ¿Cómo es posible? Son cerca de 100 ambulantes que por más de 5 años se ubican en los alrededores del mercado Santa Rosa. Con las imágenes captadas por Daniel Urresti se formalizó la denuncia.